Así es el Miami Country Day School, la escuela donde Milan y Sasha acudirán. El clan Shakira finalmente ya está en Miami, luego de unas merecidas vacaciones de las cuales, por cierto, estamos cerca de hablar más a fondo. Y todo el desastre mediático alrededor del tema. Shakira, Sasha y el pequeño Milan al fin van a empezar su nueva vida en los Estados Unidos. Y un tema que había despertado la duda de todo el mundo era dónde iban a estudiar estos dos populares niños, quienes estaban cambiando de escuela a mitad del ciclo escolar. Es por eso que decidimos sacarte de esa duda y traerte todo lo que quieres saber sobre el Miami Country Day School, la exclusiva escuela donde asistirán estos dos niños. ¿Quieres saber cómo es? ¿O cuánto pagará la cantante por la matrícula? Entonces no te despegues de tu pantalla. ¿Estás listo? Muy bien, entonces comencemos. Pero antes de comenzar, recuerda que si quieres conocer todo lo mejor sobre el mundo del espectáculo en general, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Dicho esto, vamos con el tema. Sasha y Milan pasaron una estupenda Semana Santa en una hermosa isla paradisíaca que les sirvió para reponer energía y este martes 11 de abril iniciaron con todo ánimo sus clases regulares en una prestigiosa y exclusiva escuela que acoge alumnos provenientes de más de 40 países de todo el mundo. Dicho cambio de colegio de los hijos del artista y el exfutbolista ya se habría realizado en las instituciones educativas donde los menores estudiaban anteriormente en Barcelona, España. Incluso, algo que llamó mucho la atención de todos es que se menciona que los directivos de las escuelas se enteraron primero de la mudanza que el mismísimo Gerard Piqué. ¡Una locura! Así que lo informa Telediario, el cual es un medio mexicano de noticias y quien soltó toda la primicia al mundo. Para que la adaptación de la familia sea la mejor y la más rápida, la colombiana ha elegido mudarse en Semana Santa a Easterbrick, Miami, Estados Unidos. No solo para tener unos días de descanso alejados del foco mediático, sino también con la idea de que sus hijos comenzaran las clases a la finalización de las pasadas vacaciones el martes 11 de abril. El Country Day School De acuerdo con el medio antes mencionado, la noticia de que Sasha y Milan estudiarían en el Miami Country Day School ya habría sido notificada Gerard Piqué, quien aparentemente no quedó para nada contento con la decisión. Recordemos que el cambio de vivienda de Barcelona a Miami no solo significa vivir en una ciudad distinta y asistir a una nueva escuela, sino que los niños también abandonen los eventos deportivos y artísticos en los que participaban. Sin mencionar, por supuesto, que tuvieron que dejar atrás al círculo de amigos que lograron cultivar en su infancia en el país ibérico. Obviamente, con la promesa de volver para visitar de manera regular debido a que su padre aún se mantiene en España, pero por como hemos visto las cosas últimamente de parte de Piqué, no creemos que esas visitas vayan a ser muy seguidas. Ya que, como hemos mencionado en videos anteriores, según varios medios de comunicación y videos publicados en distintas redes sociales, el exfutbolista de 36 años no parece estar muy interesado en sus dos hijos y en varias ocasiones hemos visto cómo los ignora y deja un lado para centrar su atención en su nueva pareja o simplemente en su teléfono celular. Por lo que se ha actuado de esa forma teniéndolo cerca de él en la propia Barcelona, imaginemos ahora que está literalmente en otro continente. Asimismo, también se sabe que el presidente de la Kings League y el ex barcelonista no quedó muy feliz con la noticia de la repentina partida de su ex esposa y sus hijos, lo cual como todos sabemos tuvo que ser así debido al delicado estado de salud del padre de la cantante, quien requiere una urgente operación que solo puede ser realizada en los Estados Unidos, el problema es que parece que por su propio descuido Piqué es el último en enterarse de todo, ya que Shakira al notar que el hombre está poco interesado ni se ha molestado en consultarle o informarle sobre sus decisiones, muy lamentable. Pero dejando eso a un lado, vamos a profundizar un poco en esta lujosa institución donde Sasha y Milan terminarán su ciclo escolar y lo más seguro es que empiecen el siguiente. Pero antes, ¿aún no te suscribes al canal? ¡Vamos amigo! Es momento de hacerlo, solo te tomará unos segundos y de esa forma nos apoyarás para hacer que nuestro canal crezca y podamos traerte más videos para pasar tus ratos libres. ¡Muchas gracias y continuemos! Volviendo con el tema de manera preliminar, se sabe que Sasha y Milan iniciaron clases en el Miami Country Day School el martes después de Semana Santa, es decir, el pasado 11 de abril, según informó el medio español La Vanguardia. Esta prestigiosa escuela se encuentra entre las 20 mejores instituciones educativas del estado de la Florida. Y según su página web, se lee que la escuela ofrece una amplia oferta educativa complementada con programas de artes, deportes y actividades extracurriculares que permiten a los estudiantes obtener una educación de muy alta calidad. Sin embargo, una de las preguntas que se hacen muchos fans de Shakira es ¿cuánto deberá pagar la artista en la nueva institución por la educación de sus dos hijos? Pues déjame adelantarte que no es nada económico, ya que medios españoles aseguran que el costo de la matrícula oscila entre los $36,400 y los $40,100 al año, una factura que obviamente será compartida por la cantante y su expareja Gerard Piqué. Esta escuela fue fundada en 1938 y celebrará su aniversario número 85 este 2023, siendo reconocida por ser una de las mejores instituciones educativas en Miami, con casi 1,250 alumnos de población. Y asimismo, para ofrecer la mejor atención a sus estudiantes, la ratio por aula nunca sobrepasa los 24 alumnos, aunque en algunos niveles son solamente 8 por clase. Otro punto a favor y que seguro Shakira ha tenido en cuenta es su alta multiculturalidad. Casi la mitad de sus estudiantes, alrededor de un 47%, han nacido en el extranjero, lo que hace que sea un colegio muy internacional con un amplio departamento de idiomas. En total hay unos 1,250 alumnos de 40 nacionalidades diferentes. Además cuenta con una amplia oferta deportiva, que seguro interesa a los hijos de Gerard Piqué, ya que no solo pueden apuntarse a clases de fútbol, también pueden aprender golf, natación, voleibol, baloncesto, waterpolo o tenis, entre otras actividades. De igual forma tienen otras ramas artísticas como música, teatro, pintura y baile. Todas las disciplinas tienen un buen nivel hasta el punto de que con algunas de ellas han ganado diferentes premios. En cuanto a los requisitos para ser aceptado en el Miami Country Day School, desvela en su página web que hay que pasar una entrevista a la que acudirán tanto los padres como el futuro alumno, en la que se busca conocer si la familia comparte los valores del centro. Además deberán aportar una recomendación del director y el profesor de su escuela anterior, cosa en la que los niños no deberán tener ningún problema, ya que como sabemos ambos eran muy queridos al igual que su madre por profesores y compañeros de la institución en Barcelona donde estudiaban. Pero lo más importante para nosotros es saber qué piensas tú. ¿Crees que todo este repentino cambio en la vida de los niños los afectará a mediano o largo plazo? ¿O piensas que sin duda es lo mejor para toda la familia y se adaptará muy rápido? Dinos en los comentarios que en breve te estaremos leyendo. Ya sabes que si el video te ha gustado dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para ayudarnos a traer las mejores celebridades a tu pantalla. Hasta la próxima.